... Soy el presidente de la Unión de Regiones Ciegos, para los que no lo saben, muchos lo saben acá, muchos me conocen. Y nada, aunque yo soy considerado ciego para la ley y para la medicina, tengo un resto de visión que me permite hacer algunas cosas. Y bueno, en este caso, como dijo Magdalena, voy a leer en formato macrotipo o letra ampliada, magnificada. Así que bueno, si hay algún error, sepan disimularlo. Ramillete de coplas. Tengo en el alma quebrada un ramillete de coplas para cantar la serviento, porque es él que arrastra mis penas. Hechas silencios cansados, me acompañan las cajas challeras. Con sus quejidos de sombras, sé que envueltos en distancias, me están abrazando los cerros grises de tantas esperas y los campos sedientos de lunas y las estrellas calladas se aferran al dolor de las crueles partidas, coplas de carnavales perdidos en el callejón de nostalgias. Tengo en el alma quebrada todas, toditas las coplas del alma. ¡Gracias!